Gracias Pablo, un saludo muy afectuoso a ti a nuestra audiencia, buen martes. Y los problemas del fin del sexenio que en el balance tienen que ver justo con las dos formas que conocemos de cualquier gobernante de la política interior y también del exterior. Sin duda los de la política interior se han agravado precisamente en el cierre del sexenio, no solo por lo que toca a los rubros de la administración y sus indicadores que están muy mal aprobados según organismos independientes, sino sobre todo porque la administración pública federal ha sido básicamente gobernada a través de las palabras del presidente, pero la política interna no solo es el único foco de la preocupación de este cierre sexenio, también lo es por desgracia. La política exterior es una forma de sus espejos, una moneda de dos caras, y en ese mismo entorno el lópez obradorismo me parece que es un rubro en que también en ese renglón ha desarrollado algo que llamamos la capacidad de no hacer, que cuando no hacemos también lo hacemos, solo que con rendimientos muy inferiores y muy desastrosos también para la marcha del país. La coyuntura más reciente me parece que lo que hemos visto de cara al inicio de lo que veremos a partir de septiembre próximo cuando se cierra un ciclo de lo electoral y comienza el ciclo de lo político, es justo cómo se va a abordar el contexto en el que cerramos la política exterior, porque por ejemplo la primera reunión o sesión solemne, la del Congreso mexicano, cuando se tenga que invitar desde el punto de vista, reitero, de ese rubro de la política exterior, a personas impresentables como los presidentes rusos o venezolanos, a la toma de posesión de la próxima administración pública federal, cuál va a ser la reacción del gobierno mexicano, que han dicho ya, por cierto, autoridades de otros países, la Unión Europea, Estados Unidos, etc., que debiera, por ejemplo, si Putin se presenta, debe detenerlo el gobierno mexicano por la orden que pesa en su contra en la Corte Penal Internacional. Entonces, más allá del protocolo, todo ese problema, el conjunto de problemas expresa también un interés de principio, así me parece, de mantener alianzas, desde el punto de vista de esta administración, del presidente López Obrador, alianzas con administraciones que ejercen eso que llaman la izquierda, con una perspectiva de dictadura. También hay que ver que a la coyuntura más reciente, una coyuntura crítica, la que pasa en el sur del continente, en Venezuela en concreto, por ejemplo, responde México con un respaldo cauteloso al todavía presidente Nicolás Maduro, que no exhibe la evidencia de su improbable victoria, declarada por las autoridades electorales de su país, y es más o menos en líneas generales, digamos, el tono en que se ha desempeñado el grupo que se formó, por cierto, de mandatarios que llamaron al diálogo, integrado justo por Brasil, Colombia y nuestro país. Lo que sí ha respondido en esa nación, que está severamente golpeada después de las elecciones que tuvieron lugar, las elecciones presidenciales, esa forma de izquierda que llamamos con perspectiva de dictadura, es en julio 28, ha arrojado por lo menos a 20 muertos desde el fin de esa jornada electoral ese día, y también más de 2.000 detenidos a quienes se coloca, por cierto, a sus propios ciudadanos. Este gobierno en la categoría de terroristas les pone una X al inicio, al comienzo de sus fachadas, de sus casas, anuncia también la puesta en práctica de campos de concentración para su reeducación, algo así estamos viviendo en el siglo XXI, en esta suerte de conflagración que se reduce, no únicamente a lo que llamamos la política exterior de México, sino que, reitero, tiene una forma muy diversa de tener muchos espejos en la región hispanohablante. Este mismo domingo de agosto 11, por cierto, supimos que el diario de Wall Street Journal estaba revelando que la propia administración Biden ya negocia con esa forma de gobierno, con la de Venezuela, una salida del poder justamente con fines pacíficos, se ha dicho, con todas las garantías y salvoconductos para ese gobierno y su grupo, antes de que termine la administración del presidente Biden, que será el próximo 20 de enero de 2025, con lo cual también hay que verlo de ese modo, implicaría un golpe espectacular que ayudaría, le daría un tanque de oxígeno a su propia candidata presidencial, la señora Kamala Harris, que en el contexto de lo que puede pasar en la relación entre también México y Estados Unidos, hay que recordar que es un momento muy importante, pero también muy crítico lo que está pasando en nuestra relación con nuestros vecinos del norte, por la relación entre política y narcotráfico, y más aún con la detención más reciente, o como se quiera ver, de captura, entrega o secuestro del mayo zambada. En otras palabras, también en este renglón, el de la política exterior, cierra el presidente López Obrador su sexenio, cuya base ha sido, digamos, una alianza con los personajes más impresentables que hay alrededor del mundo. Imaginemos, por ejemplo, la historia, la economía, la sociedad y la política de México, cuyo presidente auxilia, por ejemplo, a Nicolás Maduro combatiendo la injerencia global en su país, rompiendo lazos con WhatsApp. No hay que olvidar tampoco que el presidente mexicano no solicitó la victoria en su guía del presidente Biden al ganar las elecciones en su país y acceder a la Casa Blanca. Tampoco se pronunció en contra de la invasión rusa a Ucrania, aunque sí lo hizo su representante en Naciones Unidas. Y ahora, en esta coyuntura crítica, venezolana asume una suerte de neutralidad en su retórica para auxiliar los tiempos y movimientos de ese gobierno. A favor de la izquierda, por cierto, en la región, hay que destacar la postura del presidente chileno en defensa de la legalidad, de la democracia, en toda la región, bajo esa misma narrativa que hace pocos días, por cierto, también declaró el Congreso colombiano, no precisamente su presidente. Y en esa perspectiva, al final de todo este camino, Pablo, me parece que lo más relevante es recordar a Eduardo Galeano, que no generaba soluciones, tampoco respuestas, pero sí elaboraba preguntas. Y creo que la pregunta en este sentido, de la administración que está por iniciar, justo en la política exterior, tiene que ver con preguntarnos todos, preguntarle a la próxima presidencia de Claudia Hacienda, cómo va a aplicar, qué política exterior va a aplicar su administración.